Amigos del Parche Televisión, Yungo Valle, bienvenidos una vez más a la información que se genera desde el municipio de Yungo hoy con Sintra Municipio. Queremos destacar pues la participación en la marcha del primero de mayo en conmemoración del Día del Trabajo. Tenemos aquí a John James Góngora, presidente de la organización sindical. Sí, un saludo a la gente del Parche Yungo Valle, a la Comunidad General y a los trabajadores de Sintra Municipio de Yungo. ¿Qué opinión le merece que haya salido tantos compañeros a marchar el día de hoy? No, pues muy complacido de ver la convocatoria que haya salido hoy la organización sindical. Vemos que ha habido participación multitudinaria de parte de los compañeros y sus familias. John James, cuéntenos las diferentes actividades que ustedes vienen desarrollando como organización sindical. Una de las razones por las cuales la organización sindical participa en la marcha del primero de mayo pues es por la convocatoria que hacen las centrales obreras y en particular la CUR, Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, donde nosotros pues hacemos parte como organización sindical. En los diferentes pronunciamientos que tienen que ver con la parte laboral y a la misma vez con el desarrollo de la comunidad que ustedes vienen trabajando. En cuanto a la problemática de la organización sindical, pues que obviamente por ser primero de mayo aprovechamos para dar a conocer a la comunidad en general y a los compañeros trabajadores de otras organizaciones sindicales pues está el desconocimiento de varios puntos sindicales por parte de la administración municipal como es el prograteo de la prima antigüedad, la compra de maquinaria pesada, un punto convencional que quedó dentro del adverso en nuestra conversión colectiva a fin de que se dote al municipio de Yungo, a la Secretaría de Infraestructura de la maquinaria necesaria para que se realicen las obras de infraestructura. Es una cosa que la administración o las diferentes administraciones municipales no han hecho en muchos años en uno de los municipios más ricos de Colombia. Otro de los puntos fue la creación de la dependencia en la Secretaría de Infraestructura que se encargue del manejo de los trabajadores oficiales. Ese punto tiene un plazo perentorio que ya está incumplido. Y el último punto es el escalafón de oficios y salarios, pues que es realmente uno de los temas importantes para los trabajadores oficiales y que también tenía unos plazos establecidos convencionalmente. Otro elemento que hay que subrayar el primero de mayo es el interés de algunos actores políticos de violar el principio de autonomía sindical de nuestra organización establecido dentro de los acuerdos OIT que hace parte del bloque de constitucionalidad donde hay algunos actores que quieren que utilizando el poder político pretenden que el Estado revise el presupuesto, los dineros del sindicato que son de los trabajadores y que pues estaría la Junta Directiva encargada de administrar los mismos. Entonces, todas estas cosas hacen que hoy primero de mayo salgamos a marchar pacíficamente como efectivamente se está haciendo pero sí a protestar vehementemente en contra de todos esos puntos que hemos usado el día de hoy y que nos parece importante enmarcar y socializar con la comunidad y con las diferentes organizaciones sindicales. Les llama la atención inclusive cómo nosotros antes de salir a la marcha en la ciudad de Cali pues tuvimos presencia de la Policía Nacional tanto frente a la sede sindical como en el Parque Belalcázar tomando fotografías. Una cosa que también es preocupante toda vez que nuestra protesta es pacífica y es una protesta enmarcada dentro de la ley pues nunca o no se presentaron ningún tipo de disturbios o la intención no es generar eso sino simplemente hacer una denuncia y ejercer nuestro derecho a la protesta. También tenemos aquí en el Parche de Televisión de Yungoalle al fiscal de la organización sindical, el señor Juan Carlos Dorado que también hace su intervención aquí en el Parche de Televisión para todos nuestros televidentes. Juan Carlos, bienvenido. Sí, muchas gracias. Don Juan Carlos, cuéntenos un poco sobre esta conmemoración del Día del Trabajo, el Día Internacional del Trabajo y cuéntenos un poco la dinámica que ustedes vienen aplicando como organización sindical en pro de los trabajadores. A ver, el Día del Trabajo para el sindicato exclusivamente el trabajo de producción de Yungo se constituye en una fecha muy importante del año de las principales actividades que se llevan a cabo en nuestra organización sindical. Como en los anteriores años, la idea puede participar, sumarnos a esa gran marcha que hizo en la ciudad de Cali que consideramos pues fue todo un éxito donde marcharon las diferentes organizaciones sociales, las sindicales, comunitarias, políticas, que realmente vemos la necesidad de que haya un cambio profundo en las políticas económicas y en el modelo que en estos momentos económicos y políticos que están siendo aplicados en nuestro país que vemos que realmente no ha traído el progreso para toda la comunidad en general, para todos los colombianos, sino que ese progreso ha ido a parar pues en beneficio solamente de unas pequeñas élites del país. Entonces, la lucha y el cambio que buscamos las diferentes organizaciones sociales de este país es realmente para el beneficio de todo el pueblo colombiano, de los agricultores que hoy en la lucha titánica contra el gobierno nacional, contra los PNC y todas aquellas políticas y aquellas medidas que se han tomado pues que han afectado tanto el agrocolombiano. Entonces, consideramos pues un éxito a final del día de hoy y seguiremos en dejar toda la lucha por que haya una verdadera democracia en nuestro país. Juan Carlos, es importante también destacar el trabajo que ustedes venían haciendo con otras organizaciones sindicales trasladándonos al plano local del municipio de Jumbo como el tema del impuesto predial unificado de industria y comercio que ha causado mucha roncha entre la gente de Jumbo por los excesivos cobros. ¿Qué opinión le merece y cuál es el aporte como organización sindical a Jumbo? Sí, efectivamente hemos tomado la iniciativa con otras organizaciones sociales para conformar lo que hemos denominado un comité intersindical y popular aquí en el municipio de Jumbo con el objetivo pues de trabajar sobre la problemática social que se vive en el municipio. Pues uno de los problemas que adquieran a nuestra comunidad el día de hoy que es el cobro exorbitante que se está realizando del impuesto predial y que está afectando obviamente a la economía familiar de todos los dueños. Y hay muchos otros temas pues de problemas y necesidades que no han sido resueltas en el municipio a pesar de que el municipio cuenta como todos lo sabemos con unos ingresos muy importantes se dice de que el presupuesto municipal per cápita es el mundo del país en ese sentido nosotros creemos que si hace falta pues que las organizaciones sindicales lo manifestemos y estemos muy atentos pues a esas soluciones que deben partir obviamente de las administraciones municipales para resolver los graves problemas sociales, económicos de orden público, de violencia que se están pidiendo en nuestro municipio y que hacen pues de que realmente la vida de los habitantes del municipio sea muy difícil sea muy complicada y nos permita que haya un desarrollo que pueda ser una prosperidad para todos los dueños. ¡Aplaudir! ¡Gobierno mentiroso! ¡Se va a tener que ir! ¡Y aplauda! ¡Y aplauda! ¡No deje de aplaudir! ¡Gobierno mentiroso! ¡Se va a tener que ir! ¡Cinta, municipio de Yumba! ¡Presente, presente, presente, presente! ¡Cinta, municipio de Yumba! ¡Presente, presente, presente!